Porque planifico todo y controlo todo. Mis hijos y mis hijas. Todos nacieron 31 de enero. Así que mañana es el cumpleaños de mis hijos. Todos cumpleaños mañana. Y mi exnovia. Todo el mundo desde el año 88 hasta el año 2002 que fue el último. Todos nacieron el 31 de enero. Planificado, preparado. El día que se hace el bebé. Todo se puede controlar aquí. Así que ustedes creen que esto no se puede controlar. Soy obsesivo compulsivo con algunas cosas en mi vida. Pero todos mis hijas y mis hijos nacieron el 31 de enero. Tenían fechas de parto algunos para febrero 3. Pues vamos para el médico para que el médico ponga el niño 3 días antes. Eso fue el más. La última fue la más extremo. Estuvimos que tenía fecha de parto para 4 de febrero y le dije no. 31 de enero. Vamos a un médico y llamamos al médico y médico. Esto para el 31. Sí, sí, traigan para acá. Y ya. Le provocan el nacimiento con tres días de la fecha que ellos calculan. Así que mañana es el cumpleaños de mi hija, de mis hijos. Todos cumplen mañana. Así que todo dentro del rango. Porque yo tenía que ahorrar dinero en fiesta. Así que ¿dónde yo compraría? A ver, ¿dónde yo compraría? Bandas. Bandas. Vamos a ver qué mínimo hubo. A ver si hubo un mínimo. Un mínimo. No hubo mínimo. Esta es la pintura. Y este es el cierre del viernes. ¿Ok? Así que vamos a buscar. ¿Dónde compro? Trujillo. Vamos. Bandas. ¿Cuál es el número, Trujillo? 5176, maestro. 5179 tengo yo acá. ¿Por qué tiene 76? ¿Tú me estás dando los números tuyos o los números que aparecen en pantalla ahora? Los números. Si coincide, todavía es el que yo tomé en ese momento. Ok. Tú tomaste 76. Ahora ajustar a un 79. Perfecto. Vamos a dejarlo en 79. ¿Dónde vendo? ¿Dónde vendo? A ver. ¿Dónde yo vendería? Aquí hay una transacción que se hizo que fue de una opción. No es válida. ¿Dónde yo vendo? EMA 50 con parabólicas. EMA 50 con parabólicas. Vamos a abrir un poco acá. EMA 50. Vamos a decir que tenemos 50, que es muy fuerte. EMA 50 sustituye todo rango de EMA 200, parabólicas y bandas. Ella misma sustituye todo. Así que vamos a dejarla en EMA 50. ¿Cuál fue el tuyo, Trujillo? Tienes que, Trujillo, necesito que seas proactivo porque no me puedo tomar una hora haciendo esto. Entendido. Yo tomé EMA 200. Ok. Dame el número. EMA 50. 52.27. Ok. Vamos ahora a buscar dos minutos. Dos minutos en la misma vela. ¿Qué yo compro acá? ¿Qué yo compraría acá? ¿Dónde lo compraría? En el mismo rango. Bandas. ¿Vale ahora 51.72? ¿Cuánto valía a las 8 de la mañana? 51.85. 51.85. ¿Dónde vendería? EMA 50. EMA 50. Si te das cuenta, no hubo oportunidad para nada por encima de EMA 50, así que no podemos ir allá arriba. EMA 20. O que nos quedamos. No, EMA 20 no puede ser zona de compra ni de venta individualmente porque es balance. EMA 50 sigue siendo la que rige hasta donde ella puede llegar. EMA 50. En velas de dos minutos. Yo no puedo mirar para acá. Ok. Así que, ¿dónde vendo? EMA 50. ¿Dónde pusiste a vender tú? Las bandas. Las bandas. Ok. Vamos al número tuyo. EMA 50. Tengo 52.31. Así que, cinco minutos. Estoy en la vela. Vamos a buscar dos minutos. Esto es 7 y 30 de la mañana. Esta vela que fue el mínimo de 51.80. Perfecto. Vamos a para cinco minutos. Vamos a buscar la vela. 51.80. Esta vela. Así que, ¿dónde yo compro ahí? Bandas. Todo lo que, todo lo que esté por debajo de ese nivel, yo lo compro. ¿Y vale cuánto? Para mí fue 51.84. Bandas. 51.83 ahora. Perfecto. ¿Dónde yo vendo? ¿Quién controla mi venta? ¿Quién controla en cinco minutos? ¿Dónde yo tengo que mirar? EMA 50. Cinco. Voy a buscar historia. Aquí hay un máximo. ¿Qué hubo máximo? Vamos a buscar dos minutos. Bueno, el máximo este tiene dos acciones. No lo voy a tomar. Esta vela de cinco minutos tiene 4.300 acciones. Así que voy a tomar este máximo de venta. 4.000 acciones. 4.300. Es válido ese número. Así que anota ahí Trujillo. 52.75. Así que voy máximo y EMA 50. Voy a buscar máximo y EMA 50. ¿Ok? Tiene 4.300 acciones intercambiadas. EMA 50. EMA 50. EMA 50. Dame el número. Aquí voy a buscar el HIGH 52.75. ¿Ok? Contra 52.39, ¿no? Y 50. Tienes que seguirme a mí. Sígueme a mí. Anótame este número. 52.75. Ahora, en esta vela de 51.80, búscame 50. EMA 50. 52.41. 52.41. 52.75. 52. 52.58. Ok. 52.58. 52.58. 52.58. Vamos para 15 minutos. Vamos a movernos. Vamos a la vela de la... Vamos a ver la vela de 5 minutos. 5 minutos. La vela de las 8.55. Que tiene un mínimo de 51.80. Vamos a ver quién es 15. 15. Aquí está. Lo más cercano. Vamos a ver la... Yo considero ese mínimo y las bandas. Ok. Vamos a... Este era el momento que estábamos haciendo la lectura. ¿Dónde compramos ahí, señores? Vamos. Yo tomé el mínimo y bandas. No, no voy a buscar mínimo y bandas. Voy a buscar bandas nada más. ¿Por qué nada más se debe buscar bandas? Vamos. ¿Por qué Trujillo no debería haber buscado otra cosa? ¿Por qué? No. ¿Cómo vamos, Jaime? ¿Cómo vamos? Porque estamos en zona de evaluación. Exactamente. ¿Cómo vamos a buscar, Jaime, esta banda? Estamos buscando nada más... Trujillo a las 8.48 no podía mirar nada más que al sur. ¿Por qué? Porque todo el mercado estaba por debajo de EMA 20. Y ahí no hay otro destino que este. Los mínimos, 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 mínimos. Así que voy a comprar bandas. ¿Cuánto vale la banda? 51.33. ¿Y cuánto pusiste tú? Las bandas y el mínimo. No, el número que tú sacaste, ¿cuál fue? 51.82. Ahí está el problema. Se fueron 50 centavos. ¿Ok? Así que, ¿dónde yo vendo ahí? ¿Dónde yo vendo? ¿Dónde yo vendería? Tengo un máximo histórico. Tengo un máximo histórico. No puedo traer EMA 50, señores, y EMA 20. No puedo hacer eso. Tengo un máximo histórico. ¿Entre el máximo histórico y EMA 50? El máximo histórico y EMA 50 es probable que sea un buen número. Es probable que sea un buen número. Yo me iría, yo me iría, yo me iría por el máximo histórico exclusivamente. Pero no hay, no va a crear una distorsión, una divergencia muy grande considerar EMA 50 y el máximo histórico. Así que vamos a seguir trayendo el mismo argumento. ¿Cuánto vale eso, Trujillo? ¿Cuánto vale eso, Trujillo? Máximo histórico, 52.75 y EMA 50. 52.25. 52.50, Martín. 52.50. Así que ya estamos teniendo. Vamos allá a construir las líneas. Vamos a poner las líneas para que ya estén funcionando. 51.67 y el máximo estamos en 52.52. 52.42. Así que ya tenemos una idea vaga. En 15 minutos, ¿dónde deben estar los mínimos para la apertura? La apertura en el mercado es muy volátil, muy fuerte, muy racional, muy salvaje. Y jamás no hemos equivocado en la apertura. ¿Qué hacer? Porque tenemos los números, las guías. Ya tan pronto avanza la apertura, uno tiene que volver a sacar los números, claro, que es lo que tiene entonces de 10 a 11 y así paulatinamente. Pero ya uno tiene una idea para dónde vamos. Así que. Velas de 30 minutos. ¿Cómo vamos a negociar 30 minutos? Esta vela, esta es la vela. Vamos a buscar mirando esta vela qué es lo que deberíamos haber hecho. Así que, ¿dónde yo la compro? Vamos. ¿Dónde yo la compro? Bandas. Bandas. Banda y Emma 200. Puedo traer bandas y Emma 200. Emma 200. Y quiero hacer una salvedad aquí. Yo estoy anotando quién me está guiando primero. Y quién busco como soporte. ¿Ok? ¿Dónde yo la vendo? ¿Dónde yo la vendería? Parabólicas con bandas. No. Tengo un máximo. No eliminen el máximo. Máximo histórico. Máximo histórico. ¿Y quién? Y parabólica. Y parabólica. Perfecto. La guía mía es el máximo histórico. Hay hype. Y el que soporte mío es parabólica. ¿Cuánto da eso, Trujillo? 52.81. ¿Cuánto es? 52.81. ¿Y cuánto daba bandas con Bollinger? En ese momento me dio 51.42. Ahora, 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 ahora. Estamos hablando BB y 200. Es 51.18. Y BB es 51.31. Entre 2. 51.25. 25, sí, correcto. ¿Y cuánto te dio a ti? 51.42. 51.42. Muy alto los mínimos eso. Vamos a ver. Una hora. ¿Dónde yo la vendería? Y es 7.9 de la mañana. Voy a buscar. Tengo esta vela abierta a las 9 de la mañana. Donde estoy revisando. ¿Dónde yo la compraría ahí? ¿Dónde yo la compraría? Señores, vamos. Entre bandas y EMA 50. Bandas y EMA 50. No voy a buscar EMA 50. EMA 50 está casi haciendo la función de EMA 20. Y ya ella en esa vela está por debajo de EMA 50 y tienes ley de Trujillo. Y la expectativa tuya es que la próxima vela o sea ley de Trujillo o vela de Trujillo. Había roto parabólica justo esa vela. No puedes, no puedes ser muy inocente aquí. En esta vela EMA 50 ya no existe. Todo el mercado está por debajo de EMA 50. Eso es lo peor que hizo la apertura hoy. Y eso era la guía que íbamos a tener todo el día. Un swing devaluativo, en devaluación totalmente. Así que, ¿dónde yo compro? Bandas. Y vale 50, 69. ¿Y cuánto te dio a ti? 51, 56. Muy alto. Porque tomé EMA 50. Muy alto. Muy alto, muy alto. No puedes tomar, no puedes necesariamente hacer dos promedio. Tú tienes que saber que EMA 50 queda invalidada ahí. Ya esta vela está por debajo de EMA 50. Y la próxima, si no fuera por el flash que hizo en la apertura, el máximo está por debajo de EMA 50. Porque este fue el flash de la apertura. ¿Qué pasó ahí arriba? Voy a ver qué pasó. Tan dramático tiene que haber sido que tienen que haberle dado tiempo a nadie a poner la orden, ni a escribir la orden. Ay, santo cielo. Estuvo congelado ahí en ese momento. Es para cuántas personas tuvieron trabado ahí. Que Dios lo tenga en la gloria. ¿Ok? ¿Dónde yo vendo? Vamos. ¿Dónde yo vendo? Yo consideré. Máximo y para la bolita. Para nada yo veo un máximo. Yo consideré. Yo consideré EMA 20. Quiero que entiendan. O sea, ya esta vela está por debajo de EMA 50. Ya está por debajo de EMA 50 y no hay nada que camine contra EMA 50. Eso es ley. Eso es un mandato técnico del mercado. Yo lo que consideré en ese momento fue que si yo compraba a ese nivel tenía que vender en EMA 20. No, 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 no. Dime dónde la venderías tú. EMA 20. EMA 20. ¿Quién más? EMA 20 y EMA 50. Perfectamente. Puedo poner EMA 50. EMA 20 es muy débil al lado de EMA 50. Así que en esta vela EMA 50 es 52-02. Y ahí se ajusta el máximo. Todos los niveles de abajo estaban por encima de ese nivel. Eso te ajusta el máximo. Ahora, velas del día. Yo quiero que tú entiendas. Cuando tú, ante tú usar este método de trabajo, esta herramienta, tú hacías la misma expresión conmigo. Es que, repite lo que tú dijiste que yo te interrumpí. Repite la narrativa esa de que si yo compraría aquí lo que querías decir. Si se compra ese nivel hay que salir en EMA 20. Escúchame. Tienes que decirme el sustantivo, el velbolso y leal si hay. El adjetivo. Me tienes que construir toda la oración porque yo me quedé perdido. ¿Qué es si se compra en ese nivel? No, no sé. No existe nivel. Si no lo determinas. Es nivel de qué. Ahí te faltó algo. Ahí agrega la gramática que me tienes perdido acá y está caminando el tiempo. Ahorita trajiste una narrativa más construida porque ahora si se compra en ese nivel, yo estoy mirando para las bandas y tú me estás hablando de otra cosa porque no sé de qué estás hablando. Que si compro en las bandas del Bollinger de una hora, debo de vender en EMA 20. Exactamente. Exactamente. Ay, ¿y por qué consideraste que el nivel tuyo de venta era otro? Si tú compras banda donde único el mercado te va a dar oportunidad a vender, es el centro. Porque de aquí a aquí no hay ni soporte ni resistencia y es donde nacen los B-Performance. No hay nada ahí. No se detiene contra nadie. Cae y sube. ¿Ok? Así que 50 se vende, se compra banda. 50 sustituye 50, el promedio 50. Siempre va a sustituir a todo el mundo. EMA 20. EMA 20 no existe para el mercado frente a EMA 50. Así que vamos para vela del día. Vamos a ver dónde yo en la vela del día compraría. Y dónde vendería. Así que. Y tienen que tener en cuenta que la vela ahora terminó. Pero cuando se estaba analizando, tenía, hasta este momento, tenía, vamos a ajustar, 41, 51, 44. Y el máximo 52, 42. Ya habíamos ajustado el 52, 42. Tienen que darse cuenta que cuando analizamos la vela no había, nada más estaba en este entorno. ¿Ok? Así que vamos a hacer, vamos a transportar en nuestra máquina de tiempo imaginaria, donde tú comprarías cuando sabes que la vela, la vela que teníamos en ese momento, era esta. Entre EMA 9 y EMA 20. Ay, así estaba la vela. Fue lo que yo también consideré en ese momento. A ver, ¿dónde la compraríamos? Entre EMA 9 y EMA 20. EMA 200. ¿Dónde yo la compraría? Teniendo el rechazo que tiene en la mañana, porque toda la mañana, ustedes tienen que saber que toda la mañana, toda la mañana, estuvo en devaluación. Y el sentimiento que usted debe tener es niveles, el destino que voy es negativo, así que tengo que buscar los niveles más negativos posibles. ¿Ok? Así que, ¿dónde yo la compraría? Teniendo en cuenta que la vela estaba hasta este momento ya aquí. Este máximo, fue un máximo de payasito de 4.300 acciones. EMA 20. No, la verdad, en la apertura nunca la vi en EMA 20. Para la primera hora, no. A ver, déjame llegar, que estoy poniendo a la comida de mi hijo. Sí, porque yo me cuestioné que si para la primera hora EMA 20 era muy lejos. EMA 20 era muy lejos. No, yo no hubiera dudado de eso por una sola razón. Y quiero que cuando dispares, dispares con la caja de herramientas. Cuando tú dispares, si el destino está marcado en velas de hora, en velas de 30 minutos y de 15 minutos, da un swing negativo. Y tú dudas que llegue a EMA 20. Porque ya se sabe que esta era la vela que había para ese momento. ¿Correcto? Entonces, tú tienes que ir a toda la caja de herramientas y encontrar una herramienta que se llama máximos y mínimos históricos. Y ya habíamos llegado a EMA 20. Máximos y mínimos históricos. La herramienta, el subterfugio que nosotros inventamos acá para buscar un término numérico que nos ayude a tener qué es lo que puede pasar. Así que, EMA 20, tenías que haberlo considerado en la mañana. ¿Dónde yo compraría? EMA 20. EMA 20 y quién más? Voy para el mínimo. Lo 40, 40, 40, 50, 41, contra EMA 20, que era 50, 73. No muy lejos. 50, 41, 50, 73, entre 2, 50, 57. Y cuando yo pongo aquí 50 de lo, y esto es del día, enero 26, 26. Y cuando yo traigo ese número que es 50, 57, ¿qué número tú tenías? ¿Qué número? 51, 32. Exactamente tú. Aquí muy alto, aquí muy alto, aquí muy alto, y aquí muy alto tú estabas. Así que, y veo 50, 57, 50, 69. La vela del día y su intraday estaban en una, en una suerte del mismo promedio. No podía estar divorciado. ¿Qué número tú tenías para una hora? Espérate que ya los he estado modificando. Te mandé la foto. Para una hora tenía 51, 56. ¿Y un día? 51, 32. Ajá, muy diverso. O sea, la vela del día, el rango debe ser superior a la vela de hora. Ahora, bueno, ese es mi pensamiento. Estoy buscando que entiendas que cuando te pares frente a las gráficas, tienes que buscar para entender las gráficas, no una sola herramienta, sino toda la caja de herramientas. Todas las herramientas que ya tú te sabes. Así que este, como este, el evento que sucedió en ese máximo, ¿qué tipo de evento sucedió en este máximo? ¿Qué tipo de evento? Cuando lo dimos la semana pasada, ¿qué evento se produjo con ese máximo? ¿El reporte de inflación? No, 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 no estoy hablando de eventos fundamentalistas. Estos son eventos fundamentalistas técnicos. Estos son mandatos técnicos. Fíjate lo que estoy hablando. Un máximo inferior, un máximo inferior. Un máximo inferior a este. Y este ya fue inferior a este. Así que ya puedo establecer una línea de tendencia. Así que eso es muy importante. ¿Dónde yo vendería? ¿Dónde yo la vendería? ¿Dónde estuvo ella? ¿Dónde yo la vendería? Teniendo en cuenta que cuando tú revisas la vela, ya la vela, a la hora que no la revise, estaba aquí. ¿Dónde yo la vendería? ¿El máximo del día anterior? No, no es posible que yo pueda traer. Yo no puedo traer esto. Nunca lo podría traer porque todos los promedios hasta ese momento estaban en zona de devaluación. ¿Qué hago yo metiendo un ruido ahí arriba? ¿Qué hago yo metiendo un ruido ahí arriba? La venta tiene que ser en Emanueve. ¿Dónde yo la vendería? Emanueve. Vamos a pensar muy bien, porque eso también es algo fuerte para mí. ¿Dónde yo la vendería? ¿Dónde yo vendería? ¿Dónde yo vendería una posición? Vamos a imaginar que estoy, que compré a 45, llegó a 50 y volvió a 45. ¿Dónde yo vendería? ¿Dónde hace la lápida? ¿Dónde hace la lápida? ¿Dónde hace la lápida? ¿Y cómo se llama donde hace la lápida? La apertura del día anterior. La apertura, no del día anterior, señores. Esta apertura se abrió hoy. Así cerró ayer, el viernes, y así abrió hoy. Y si en el free market te está diciendo que abre, busca. Ahora, donde esté la vela del día en ese momento y donde esté la apertura de esa vela en ese momento, ahí ya yo empiezo a vender, porque ya yo la vela, la vela que está teniendo, la vela que está pasando en el momento que Trujillo está sumando, ya está así, ya. Ya, ya, ya se puso mal. La vela, cuando Trujillo está haciendo esto, ya la vela estaba así. Así que aquí, ni romanticismo a máximos, ni idea fantasiosa de que vamos a buscar nada que supere este marzo, este máximo que rechaza al anterior, abre, vuelve al máximo, o sea, toma un máximo, vuelve a la apertura. Así que el único lugar que yo podría vender ahí es la apertura. ¿Cuánto es la apertura de esa vela? 5212. Mira el número anterior, 5202. ¿Muy lejos? No, muy cerca. Así que... Day Open. ¿Cuánto pusiste tú? ¿Qué pusiste y cuánto? ¿Y cuánto? Puse el máximo del día y la parabólica sal. Máximo del día y parabólica sal. A ver. Esta computadora sufre de lo mismo. Toma datos. Y la computadora, y tú perdiste la guía. Pero sí, yo estoy seguro que no estás anotando nada. A partir de mañana, todo pensamiento que tú tengas es que todo lo que te muestre, todo evento que te muestre el destino en el momento que estás haciendo la lectura, ese a ese, es al que le vas a prestar más atención. ¿Ok? Si tú no sabes, y todos los días determinamos cuál va a ser el destino de la apertura, del swing. Lo sabemos. Porque si estamos en el... Si ya estamos en el... Ya establecimos el rango. Y... Ella está cerca del mínimo. Ya sabemos lo que va a pasar. Siempre vuelve, hace un pullback al máximo y sigue después avanzando contra el mínimo. Es verdad o mentira. Siempre. Cuando determinamos un rango, cuando determinamos un rango, cuando tenemos un rango y ella está en este nivel, ella siempre va a hacer un flush y después va a continuar. Y si está en el máximo, va a hacer un flush y va a continuar. Así que, mucho cuidado. Pero tu vela era esta. Hasta aquí. Lo que vino después fue parte de la empatía, que es lo que estaba sucediendo con el mercado. Que yo no tengo idea de qué es lo que sucedió, porque he estado hoy trabajando con los asuntos míos personales y el viaje. Y el viaje de la niña. Así que... Así que... Máximo, muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque ese máximo tuyo nada más valía 4.300 acciones. No era válido. Esa evidencia, el juez le tiene que decir al jurado, elimíname la barbaridad esta de... A ver cuánto acumuló 4.700 acciones en una vela de 30 minutos. En una vela de hora. Acumuló 23.100 acciones. Para ese máximo de 52.75. No. No, 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 no. Estamos en velas del día y tienes que saber que estamos... Todo el intraday y el scalping de la madrugada estuvo por debajo de más 20. Así que aquí el pensamiento que tenías que tener es que el destino iba a ser todavía más fuerte. Así que... ¿Dónde yo la vendo? Apertura. Así que tengo 52.37. 52.37 ajustado. Y 51.31 mínimo. Vamos a ver qué hizo la apertura. ¿Ok? Ese era el rango que el mínimo tenía que aparecer en la apertura. La apertura. Esta vela. El cierre de la apertura. ¿Cuál es? El cierre de la apertura es esta vela. ¿Qué hizo el mercado? Máximo. 52.75. Máximo. Y mínimo. 50.85. O sea, 52.75. Y el mínimo 50.85. Así que... Y la computadora consideró que íbamos a tener 53 contra 48. O sea, esta computadora estaba hoy perdidita, 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 perdidita. 51.35. 50.85. 50.85. 52.75. 52.37. ¿Cuál fue los mínimos del día? ¿Cuál fue los mínimos del día? Wow. 50.28. Santo cielo. La golpearon. ¿Cómo estuvo el mercado? DJ30. Uy, parece que estamos viendo la misma... La misma vela. ¿Cómo estuvo... ¿Dónde está Bitcoin? Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. ¿Cómo estuvo Bitcoin? Vamos a abrir una sola... Ahí. ¿Cómo estuvo Bitcoin? Velas de hora. Velas de día. Ahí está. Todo el mundo... Todo el mundo sufrió muchísimo. La que más sufrió para mí fue la Bitcoin. Por una razón. Ella cierra. Abre. Y desde la misma apertura, casi maravilloso, ella no paró de caer. Ella fue la que más sufrió. Así que anoche, a las 8 de la noche, había que ver la Bitcoin cayendo y no había que dudar, no había que dudar qué es lo que venía para ella. No había que dudar. Eso es todo. Cuatro de la mañana. Apertura. Aquí, esta es la apertura, ¿no? Esta es la apertura del día. Y desde la apertura no hizo más que caer. Así que esa es la tendencia. ¿Qué se publicó en el canal? Clases en Vivo. ¿Qué se publicó en Clases en Vivo? 30. A las 12 y 33 de la mañana yo estaba publicando 106 billones negativos. Y a las 5 y 44, el doble, 200 billones negativos. Y ya le estaba diciendo a Trujillo que veníamos con casi un dólar descontado. Todo lo que ganó el viernes quedó neutralizado, quedó strike. Y eso es, ¿cómo se llama ese evento? Volver a la apertura. Volver a la apertura. Así que, 63 centavos positivos, 64 centavos negativos. Volvió a la apertura. Significa que el mercado iba a producir un cambio total de negocio. ¡Pum! Esa lectura. Era clara. Muy evidente. 64 contra 63. No podías stop. No podías haber dudado que el destino era a la baja. Así que, vamos a parar la clase. Gracias por ver el video.